Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes de aquí para allá, contigo voy diferente Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes de aquí para allá, contigo voy diferente Perdona que te escriba esta de noche Y no me eches la culpa, son mis dedos Se me acaba la paciencia y quiero verte Y ellos quieren revelarte mi secreto Porque yo, ay no he podido, no he podido cumplirte lo prometido No, no te he olvidado, tú vas conmigo Porque tú estás lejos y te quiero como a nadie Más él lo hubiera querido Y te lo digo de frente, contigo voy diferente Corazón Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes de aquí para allá, contigo voy diferente Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes de aquí para allá, contigo voy diferente Perdóname si borro y se van las letras de más Hoy soy tan sincero como puedo Mi cuerpo nada baja una tormenta Recordando tu sabor almendra y menta Porque yo, ay no he podido, no he podido cumplirte lo prometido No, no te he olvidado, tú vas conmigo Porque tú, parece que no sintieras todo este siglo sin verte Vuelvo y te digo de frente Contigo voy diferente Corazón ¡Oh! Baila salsa, ven Mientras regresa Fé, decirle que ahora que soy yo Mauro Castillo ¡Mauro Castillo! ¡Mauro Castillo! Perdona que escriba así de repente Digo voy diferente Todo el tiempo estás bailando suavecito en mi mente Digo voy diferente Tú eres especial, especial entre tanta gente Digo voy diferente Hay una tormenta en mi pecho y sacude fuertemente Digo voy diferente Y quiero verte Ajá, 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 ajá Diferente Y luego voy diferente Y luego voy donde haré Y luego voy diferente ¡S bem-videntidad! Y luego voy하다